El movimiento antorchista comenzó su trabajo financiero desde hace más de 40 años porque al empezar a desarrollar su lucha popular en favor de los desprotegidos tuvo de inmediato clara conciencia de que esto no lo podría hacer con independencia, con libertad y con una tenacidad como lo demanda la naturaleza de nuestros objetivos a lo largo del tiempo si no teníamos una base financiera propia que nos diera, que nos garantizara esas posibilidades independencia, libertad, recursos para una lucha prolongada a lo largo del tiempo Nosotros en ese sentido no tenemos nada que esconder no tenemos nada de que avergonzarnos No hay manera de comprobar que antorcha ha tenido un boom, como luego se dice ahora un crecimiento súbito de sus negocios en tal o cual sexenio, el propio presidente así lo reconoció que pudiera servir de base para apuntalar lavado de dinero y el propio presidente así lo reconoció